Este papiro o lo que queda de él, recibe el nombre de Canon de Turín y fue descubierto en 1822, por el viajero italiano Bernardino Drobetti en la antigua ciudad egipcia de Tebas. El propio Chapoleón lo tradujo concediéndole una singular importancia, pero la arqueología ha preferido ignorarlo y no es de extrañar a la vista de su contenido, esta escritura hierática procede de la época del no menos célebre Ramsés II, entre los años 1290 y 1224 a.C., el faraón que se dice, persiguió a Moisés. En total 160 fragmentos correspondientes a 11 hojas escritas hace 3200 años y en las que se lee una extraña lista de reyes, una lista de reyes egipcios imposible para la ciencia, imposible sí, porque de aceptar lo manifestado en este documento arqueológico, la cronología faraónica se vendría abajo, y que dice este papiro, de 1.70 metros de longitud, sencillamente, que en un lejano pasado Egipto fue gobernado por unos seres mitad hombres mitad dioses que recibían él. Nombre de Sensujor, los compañeros de Horus, la lista de estos misteriosos reyes sitúa el primer gobierno en el valle del Nilo, no durante el faraón Memes, hace 5.000 años como afirma la arqueología, sino mucho más atrás en el tiempo, concretamente hace 11.000 años. Esta desconcertante y revolucionaria lista de reyes aparece ratificada en buena medida por otra historia igualmente despreciada por los arqueólogos, lo escrito por Manetón en el 240 a.C. Este sumo sacerdote recibió el encargo del faraón Ptolomeo II Filadelfo, de escribir la historia de Egipto desde sus comienzos. Manetón tuvo acceso a la documentación depositada en el Templo de On, en Heliópolis y cumplió el trabajo en los escasos fragmentos que se conservan de su obra, en especial en los recopilados por Eusebio, puede leerse algo insólito que como decía coincide en lo básico con lo relatado en el canon de Turín, según Manetón antes de Memes el primer faraón de la primera dinastía, Egipto, fue gobernado por unos semidioses, durante miles de años, el sumo sacerdote greco egipcio no habla de los Sensujor, pero la casualidad es más que sospechosa, quienes eran los Sensujor, porque los califican de semidioses. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.